Yo la digo, baby girl, y no tiene nada de bebé Cuando la invito no para de beber, dice mi nombre o con la vez Yo la digo, no me faltas que se escribe al revés Baby, te gusto, solo un poquito Estás en casa, yo me paso un ratito Y viene el papa a los plitos, como satanás cometiendo delitos A ti mami, la nina color caramel A la noche envía un sms Que mando algo que sabe a miel Con esa figura tuya top model Bad, que al parte del panto Vamos al ritmo de nuestro mambo Yo tu capó, tu mi reina Con esa cal, mi alma se llama Buscando a tu chico, no hay quien la soporte Porque me ha gastado mi dote contigo Que al no es igual Viene y compras a la city, te cambiamos de style Like what, like what Quiere que la den más pila Las otras odian las V, la autoestima Vamos a la esquina ¿Qué me quieres decir? Sabes que te vienes y no puedes mentirme Esta weed viene con vibes de Ichi Cuanto más lica hay más babies y más Quiero con todas, but easy más Doy tres a mi provee que cumplas más Cumple bien, baby quiere Uber y cuesta cien Quiero que lo pague, pero piensa bien No las doy ni mil, no las doy ni cien Te daré lo que mereces Pa' dinero en una casa, la llave de un game show En busca de mi papel, chedad, mi queso Y al anochecer, cansar y caer de tus besos Te estoy chillando hasta el cear lo que mereces Ya sea todo o nada, baby Dice querer conocer la set Saber este sazón de dónde procede Y también cuate en cuanto anochece Te indique al red y pa' enloquecer Nunca habido estos toques de origen Yo la digo, baby, que algo Y no tiene nada de bebé Cuando la invito no para de beber Dice mi nombre, o con la B Yo la digo, no me faltas que se escribe al revés Baby, te gusto, solo un poquito Si estás en casa, yo me paso un ratito Y viene el papaloplito Como Satanás cometiendo delitos, yeah Te mami, la niña color caramel A la noche envía un SMS Que mando algo que sabe a miel Con esa figura tuya top model But, que al parte del panto El mundo al rima de nuestro mambo Yo tu capo, tu mi reina Con esa calma, mi alma es ella, okay Esta weed viene con Vibes AG Cuanto más lica hay más, baby Sin más, quiero con todas las bodys Y más, doy tres a mi proje que cumplas más Cumple bien, baby quiere Uber y cuesta 100 Quiero que lo pague, pero piensa bien No las doy ni mil, no las doy ni cien, yeah Hola, 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 hola ¿ Happyagt Cleo? No las doy ani yo Hey, hola ¡Túy también te regalina y lo pechamos más Begras todo lo pechamos ya De una vez Wang, ¿qué te אח Alberto Simasle You play hasta el cuento y no las doy ni ciengeras Aguató II Quizás mayor Te skeleton Ni staying